Ay, si tú no la prendes, ¿no? Es una aburrida, niña. Yo le voy a quitar el sonido a ella para que no escuche. Ok, ay. ¡Puesa! Pero yo te voy a quitar eso, ¿ok? Lo de... Hace calor, ¿verdad? Ajá. Oye, ¿estás tú? No te tengo la vida, Isa. No te tengo la vida. No te tengo la vida, Isa. No te tengo la vida. No te tengo la vida. ok ok y 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